Lo que queremos desearles es una feliz navidad y un prospero año nuevo ahí, amigos. Hola para Manel, super guatemalteco. Bienvenidos, bienvenidos. Yo no, yo, yo, no, yo no te he podido olvidar de que ha llegado Navidad. Mi dolor se agrandaría más y más. Tú, no, tú, no, tú me dejaste en la vida. Lo que anhelabas no te pude dar, era otra sin embargo. Llamada de veridad. Doce campanadas sonaron ya. Hoy que ha regresado la Navidad. Te pregunto dónde estás, si de ti te acordarás, en mi vida. Dolor y nada más. Tocen campanadas sonaron ya. Hoy que ha regresado la Navidad. Para unos felicidad, para otros bienestar, en mi mente y al mar. Dolor y nada más. Yo, 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 yo no te podía ir. Yo, 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 yo. No te he podido olvidar lo que ha llegado Navidad. Y dolor se agrandaría así más. Tú, 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 me dejaste en la vida Lo que me hagas no me puede dar Una de otras sin embargo Te amaba de derrida No se jambanada Son aroña Hoy que ha regresado la Navidad Doce campanadas Son aroña Hoy que ha regresado la Navidad Doce campanadas Son aroña Compartiendo un poquito de temas ahí En esta tarde a ver si me agarra un fuerte aplauso Para la gente que no se acompañan En esta tarde bonita amigos Para quienes están conectados